Poner la investigación y la ciencia al servicio del bienestar común es nuestra razón de ser. Y por ello, desde hace más de 40 años, trabajamos para transformar el conocimiento en oportunidades de negocio que contribuyan a la competitividad empresarial y al desarrollo sostenible de la sociedad. Los océanos y sus recursos son fundamentales en nuestra vida, y nuestra es también la responsabilidad de conservarlos y explotarlos de manera sostenible. Nuestra prioridad son siempre las personas, y por eso, impulsamos modalidades de consumo y producción sostenibles desarrollando soluciones en alimentación que permitan garantizar una vida sana. Porque nos preocupa el futuro. Tu futuro. Nuestro futuro. Nos ocupa un mundo mejor. Y la ciencia es el camino. Centro Tecnológico ASTi. Ciencia y tecnología de impacto para desarrollar una sociedad saludable y sostenible. Ciencia y tecnología de impacto para desarrollar una sociedad saludable y sostenible. Y la ciencia es el camino.